Hollywood, California. Detrás del polvo de estrellas hay una realidad distinta. Acaba atragándose a la gente y comiéndosela viva. En la calle, Hollywood es el anfitrión de un bollante negocio de la droga. ¡Al suelo! ¡Al suelo! Por aquí no hay otra cosa que drogas, drogas y más drogas. Adictos al crack sin techo mendigan monedas en el strip. Muy bien, venga. Queremos cerrar ya. Es crack de cocaína. Los aspirantes a la fama consumen droga para salir adelante. He estado en muchos médicos y psiquiatras. Y hay algunos que me dan lo que les digo que me den. Las drogas ayudan a mantenerse animado. Te mantienen delgado y los camellos y los médicos nunca están lejos. Los pacientes empezaron a venir y a llamarme Dr. Hollywood. Este documental nos adentra en el mundo de los productores, traficantes, consumidores y policías que componen una industria que factura globalmente 350.000 millones de dólares al año. El negocio de la droga, colocados en Hollywood. Son las 5 de la tarde y Deci, de 22 años, se prepara para salir. Como modelo y actriz ocasional, Deci siente la necesidad de socializar. Eso significa salir de fiesta casi todas las noches de la semana. Podrías salir de fiesta varias veces al día. Siempre hay algo que hacer. Siempre te puedes divertir. Pero la constante presión por dejar de hacer las drogas. Partir de fiesta es muy duro. No podría enfrentarme a la mayoría de la gente si no fuera por las drogas. Así es un poco más soportable. Nacida y criada en la vecina Burbank, Deci acampa gratis en la casa de la piscina de sus padres. Su cuarto de estar es una almoneda cuidadosamente diseñada. Deci es una de las 200.000 personas que viven, trabajan o pasan el rato en Hollywood, California. Un barrio de 65 kilómetros cuadrados al norte de Los Ángeles. La ciudad es famosa por los estudios de cine que dominan su paisaje llano. Y por el teatro chino Grauman, el Paseo de la Fama y el Sunset Strip. Pero para los que tienen su hogar en Hollywood, el glamour a menudo está deslucido. A nueve kilómetros al sur de Burbank, junto al anfiteatro de Hollywood, John está planeando una fiesta él solo. Cuando decido hacer una fiesta, vengo aquí y gano dinero. Gracias, no pasa nada. Muy bien, Burbank, solo en Hollywood. John es un veterano de Vietnam que trapichea para sacar dinero para la droga, y se le da muy bien. Gracias, colega. Sí, lo sé. John se quedó sin casa tras el terremoto de Northridge de 1994, y vive en las calles de Hollywood desde entonces. ¿Qué os divirtáis? Ha visto ir y venir generaciones de jóvenes esperanzados y conoce bien las falsas promesas de Hollywood. Tus sueños se harán realidad en Hollywood. No es verdad. Es absolutamente falso. El 90%, el 99% de los soñadores que vienen a Hollywood... Acaban haciendo lo que nosotros ahora. Exacto. En contraste con su imagen de glamour, las calles de Hollywood no están pavimentadas con oro ni son seguras. La delincuencia abunda. Cuesta encontrar trabajo. Y es casi imposible encontrar una vivienda económica. Deci lleva llamando a las puertas de la fama desde que era adolescente. Hasta ahora nadie ha respondido. Y salir de fiesta es la parte más tediosa de su camino a la fama. Todo el mundo está fingiendo siempre. Cuesta encontrar gente genuina. En Hollywood hay fiestas de aspirantes a actores todas las noches de la semana. Y abundan las drogas que ayudan a Deci a superarlas. Hay algunas que son básicas. Como la marihuana. La fumo todos los días. Pero cuando salgo de fiesta, tomo cualquier cosa. En una noche típica, Deci se empolva la nariz varias veces. Y no es la única. Es más fácil pedirle un tiro a un tío que una copa de vino. Es un gran factor socializante. Rebaja las inhibiciones. Y te anima a conocer gente. Deci sale de fiesta y es una actriz más en un escenario lleno de actores luchando por la oportunidad de hacerse notar. En el anfiteatro de Hollywood a John le ha ido bien. Los peatones se han apiadado del veterano sin techo y su perro. Gracias colega. Es para él también. Gracias. Es muy guapo. Es como mi hijo. Capone. Le tengo desde hace 11 años. 30, 40, 50, 55, 60, 120. Esta noche hemos ganado 140 dólares. Esta noche ha ganado dinero suficiente para comprar una piedra de crack. Está contento. Muy bien. Ya está. Es crack de cocaína. Voy a meterlo en la pipa y a pasármelo bien. Hay que ser realistas. Los copos de crack de cocaína, con lo más potente que ha llegado a Estados Unidos en mucho tiempo. Amanece. A 27 kilómetros al sudeste de Los Ángeles, mientras los actores y los mendigos aún duermen, el nota ya está levantado recorriendo las calles. ¿Ves esa señal verde de la izquierda, detrás del parabrisas? Es un sitio famoso porque allí distribuyen grandes cantidades de marihuana, kilos de cocaína y eso. El nota no es un hombre real y lleva vendiendo cocaína desde los 11 años. Soy un corredor, soy un intermediario. Busco compradores que necesitan cantidades grandes y les presento a la gente que tiene la mercancía. Me crié entre todo esto y aunque intente dejarlo, no tengo otra cosa. A veces te cansas, pero como es lo que sabes hacer, lo haces. Es como una segunda naturaleza, tan natural como atarte los zapatos. Estamos en Commerce, California, donde opera en Nota, un barrio obrero al sudeste de Los Ángeles. Esta es una zona donde se distribuyen muchas drogas. Drogas como cocaína, metanfetamina y heroína. Tienen cualquier cosa que necesites. Es el mejor sitio donde conseguirlo. Separada del resto de Los Ángeles, por unos enormes desagües para tormentas, Commerce es un enclave casi totalmente mexicano. La gente es más pobre que la media, más joven que la media y probablemente está en el paro. Es el centro de reclutamiento ideal para los cárteles. Todo el mundo está metido en esto de un modo u otro. Y hoy en día aquí todo el mundo tiene algún pariente, te lo garantizo. Algún pariente envuelto en el negocio de la droga. Está claro. Muchas veces la gente no lo dice porque es malo, no lo reconoce, pero está involucrada o acepta dinero sin preguntar de dónde viene. No les importa porque, ¿cómo lo diría? Hacen como que no oyen y que no ven. Y no hablan de ello. Lo ignoran. Se lo quitan de la cabeza. En esta comunidad de traficantes de droga, el glamour de Hollywood no impresiona nada. La verdad es que a Hollywood llega toda la basura. Hollywood está en lo más bajo de la larga cadena alimenticia de las drogas. Allí acaban con los restos de la mercancía que llega, de la cocaína y la metanfetamina, que ya está diluidísima. La droga más pura pasa por aquí. Y desde aquí va al este y al centro de Los Ángeles, que son los núcleos. Poco a poco llega a otras zonas. Alguien de Echo Park compra la cantidad que sea. Se la pasa a otro, que la vende a no sé quién en Hollywood. Es como una pequeña escalera. Los traficantes solo ganan dinero en Hollywood inflando el precio y aumentando el volumen de venta. Si eres camello y vives en Hollywood, seguro que ganas mucho dinero. Porque allí todo el mundo consume. Es donde hay más fiestas. Deberían tener la mejor calidad. Pero lo que tienen es la peor mercancía. Y a veces conducen hasta 40 kilómetros para comprar droga de la buena. Eso es muy revelador. Están dispuestos a arriesgar la libertad y a gastar gasolina. Porque no están satisfechos con lo que compran en Hollywood. El NOTA sirve de enlace entre los cárteles mexicanos y las pandillas callejeras que controlan el trapicheo de droga en Los Ángeles. Eso significa que tiene que estar disponible las 24 horas. Suena el teléfono y te llaman de la calle. Te dicen que necesitan algo y te piden que se lo consigas. Pero no se hace ilusiones sobre el rango que ostenta. En esto todos somos prescindibles. Si muere un par de nosotros no pasa nada. Siempre aparece otro que ocupa el puesto 5 minutos después. Es así de sencillo. No te echan de menos mucho tiempo. En esta calle hay muchas casas con mercancía. Conozco a unos tíos a los que pillaron cuando se iban a Alaska con 40 kilos de anfetas. Pero no quiero hablar de ello, porque sé quiénes son. Conozco a los de los cárteles. Aquí hay mucho movimiento de anfetas y esas cosas. De repente unos camellos ven al nota, se fijan en nuestra cámara y empiezan a sacar fotos. Esta es ya una zona conflictiva para mí. No deberíamos estar grabando aquí. No deberíamos estar grabando aquí. El este de Los Ángeles no es el mejor lugar para que te vean con un equipo de grabación si eres camello. El nota está nervioso porque le han visto. Hay mucha gente con la que tengo negocios, que no quiero que esté incómoda conmigo. Hablar con forasteros sin permiso puede ser peligroso. Tienes que contar con la aprobación del cártel o del jefe, o si no, te pueden matar. La ciudad de Comers es un importante centro para los cárteles mexicanos. La cocaína, la heroína y la metanfetamina llegan a esta parte de Los Ángeles desde la frontera mexicana. Y aquí se mantiene en clavos o casas donde la guardan. Un clavo es una casa en la que hay cinco, seis, siete u ocho tíos que se pasan allí todo el día y cuidan de la mercancía en una habitación. Nunca salen. Están siempre dentro de la habitación cuidando de la mercancía. Los equipos de estas casas parten la cocaína o la metanfetamina en porciones más pequeñas y la mezclan con aditivos para que cunda más. Por ejemplo, por unos 30 gramos, una onza, puedes pagar unos 750 dólares. Y si la cortas, puedes sacar con facilidad 1.800 dólares. Pero si doblas lo que añades y la cortas todavía más, puedes sacar 2.500 dólares, con una inversión de solo 750. El nota sigue adelante con su jornada. Mañana será todo igual. Pero espera poder dejarlo algún día. Vaya donde vaya, no quiero acabar haciendo esto otra vez. Donde sea que vaya. No es el camino a seguir el resto de mi vida. Nunca ha sido lo que quería hacer. No quiero seguir así. El nota y los camellos como él caminan por la cuerda floja. La policía siempre está al acecho esperando atrapar a los despistados. Nosotros seguimos con nuestro trabajo, librando la batalla para atrapar a los malos y meterles en la cárcel. Esta noche, unos agentes del sheriff de Los Ángeles harán una redada en una casa al este de Los Ángeles. Estamos investigando a un individuo que trafica con grandes cantidades de metanfetamina. Ahora mismo se están posicionando para prepararse para realizar la entrada. Espero que encontremos producto dentro y podamos meter a alguien en la cárcel. Los agentes deciden mantenerse discretos, pero están alerta por si hay problemas. Cuando tratas con esa gente, no puedes predecir lo que van a hacer ni cómo van a reaccionar. Con la ventaja del factor sorpresa, enseguida acceden a un piso de aspecto respetable. Y en el sofá, a plena vista... Es casi medio kilo de metanfetamina. Esta parte del alijo del cártel. El ocupante no ofrece resistencia. ¿Te llamas Emilio? ¿Por qué? Por lo que tienes en el sofá. ¿Qué es? ¿Tú qué crees? Por tus drogas en tu piso. ¿Te llamas Emilio? ¿Sí o no? No, señor. ¿Entonces no eres este? Se parece mucho a mí. La policía realiza un registro rápido pero exhaustivo mientras se lleva a cabo el interrogatorio. ¿Cuándo empezaste a vender anfetas? Con 12 años. ¿Empezaste a vender con 12 años? ¿Y cuál es la mayor cantidad que has vendido? ¿10 kilos? ¿15? Más o menos. ¿Más o menos? Pronto tienen éxito. Es una prueba de que en el piso tiene lugar la venta de droga. Hemos encontrado muestra. Creemos que regala producto para ver si gusta y si gusta vuelven y compra. Pero al mezclar el trapicheo con el almacenamiento, el traficante ha caído en manos de la policía. Se enfrentará a más acusaciones y a una condena más larga. Al final, ha sido una buena noche para los agentes. Ha salido bien. No había la cantidad de producto que esperábamos, pero había una buena cantidad, una buena cantidad. Una pequeña victoria. Y mañana será otro día. Los cárteles mexicanos ejercen un gran poder en el mundo de la droga de Hollywood y de todos los ángeles. Pero tienen competencia. En Burbank, Deci se está relajando en la piscina de sus padres después de una dura noche de fiesta. Se aficionó a las drogas cuando era adolescente y el médico le diagnosticó un desorden bipolar. Enseguida se aprovechó de su condición. Lo de las recetas fue como un cuento de hadas. Cuando descubrí que era una enferma mental, usé como excusa que constaba en un papel, en un documento, que estaba como una cabra para tomarme todo tipo de libertades. Según su experiencia, muchos médicos de Hollywood estaban más que dispuestos a recetarle medicamentos. He estado en muchos médicos y psiquiatras. Y hay algunos que me dan lo que les digo que me den. Los médicos no siempre son inmunes al poder de seducción de la fama. El micro está bien. Estamos listos. En 2009, el doctor Nathan Kummerly, un psiquiatra de West Hollywood, estuvo en el punto de mira de la DEA. ¿Entonces tengo que tomar el 30 dos veces al día? Sí. Vale, perfecto. La policía local había pillado a uno de los pacientes del doctor Kummerly tratando de vender por internet un potente medicamento con receta, y el paciente delató al doctor Kummerly. La DEA envió a un agente infiltrado con una cámara oculta para averiguar más. Realizamos varias compras y encuentros encubiertos con el doctor Kummerly. Nos sentábamos en el restaurante del otro lado de la calle y le vigilábamos. Nos sentábamos en esa esquina y le vigilábamos. El agente Mark Nomady lleva 25 años en la DEA. En los últimos cinco, ha vivido una epidemia de abuso de las pastillas con receta, y quiere erradicarla. En Estados Unidos, la sobredosis de medicamentos con receta, las muertes accidentales relacionadas con medicamentos con receta, ya han sobrepasado los accidentes de tráfico como principal causa de muerte. Pero al principio del caso Kummerly, la DEA no tenía ni idea de con qué se había topado. Mi consulta privada siempre estuvo en Hollywood. El doctor Kummerly comenzó su carrera como cualquier psiquiatra. Pero le picó el gusanillo de Hollywood como a todo el que aspira a algo más. Había actores famosos que decían que ganaban 20 millones de dólares por película, y cuando entraban en tu consulta, desprendían tanta energía que casi no sabías qué hacer. ¿Qué pasa? Pásala a la otra habitación, pero no les digas nada. Era alguien importantísimo ahora mismo. ¿Quién es? No lo puedo decir. Sale en la portada de Cosmopolitan. A Kummerly pronto le enganchó la fama de sus pacientes, que eran celebridades de Hollywood. Empezó a firmar recetas sin hacer preguntas. Y a cambio, las estrellas se mostraban agradecidas. Me decían que habían perdido un guión por décima vez en tres meses, y necesitaban más pastillas. Y luego me decían, a propósito, tengo un pase de sobra para una fiesta VIP de los Oscars, y si quieres, te lo doy. Y de repente, me encontraba junto a Michael Douglas, Steven Spielberg o Sally Field, con famosos peleándose en una fiesta. Era realmente seductor. La droga más popular de Kummerly es la sal de anfetamina, un antidepresivo conocido con el nombre comercial de Adderall. Abusar de él es altamente peligroso. No hay diferencia entre recetar Adderall sin justificación médica legítima y vender metanfetamina en una esquina de la calle. ¿Qué medicamento es hoy? ¿Perdón? ¿Adderall? Sí, sí, sí. Los médicos recetan sales de anfetamina para tratar el TDAH, una enfermedad que no se puede demostrar biológicamente, con lo cual es fácil fingir su diagnóstico. Esto va a ser muy fuerte. Será alucinante. El TDAH te da poder. En dosis altas, el Adderall coloca a los pacientes y les quita el apetito. Todo el mundo se empezó a dejar seducir. El Adderall le sentaba muy bien. Vi cómo cambiaba la vida a esas personas. El negocio de Kummer Lee se disparó rápidamente. Pronto se convirtió en el contacto de Hollywood para conseguir sales de anfetamina. Y además, el médico dio el salto a la fama. Puse de moda el Adderall. Los pacientes venían y me decían que era el Dr. Hollywood. Tiene gracia, tiene mucho glamour, ¿no? En poco tiempo, solo se dedicó a atrapichear. Cobraba 150 dólares por paciente y recibía 20 o 30 pacientes diarios. Así que sacaba entre 6.000 y 8.000 dólares diarios en efectivo. Y no ejercía la medicina en absoluto. Solo le importaba el dinero. Está claro. Con el flujo de dinero, Kummer Lee empezó a vivir el sueño de Hollywood. Tenía un Mercedes descapotable y una terraza con jacuzzi. El Dr. Hollywood se convirtió en el mayor traficante de Adderall del Estado. Recetaba tres veces y media más Adderall que cualquier otro médico de California. En total, unos 1,3 millones de pastillas. Como el negocio se disparó, el Dr. Hollywood comenzó a expandirse. Y entonces surgieron los problemas. Voy a ganar muchísimo dinero. Es un gran éxito. Es como el Señor de los Anillos. Y yo soy Frodo. Hay que ser un hobbit. No se puede ser un orco. El Dr. Kummer Lee empezó a resentirse por la presión de ser traficante de drogas. Yo también me colocaba mucho. Experimentaba con distintas drogas. Pensaba que era muy listo. Que podía probar el cristal de metanfetamina el viernes. Y colocarme el fin de semana. El sábado por la noche. Y luego colocarme otra vez el domingo con Shanax o algo así. Y luego aparecer el lunes como si no hubiera pasado nada. No me daba cuenta. Pero cada vez tenía más delirios de grandeza. Era el peor error que podía cometer según el manual de los camellos. No te coloques con tu propia mercancía. Una vez que se enganchó, Kummer Lee no tardaría en caer. Soy un genio malvado con un plan maestro. Aún así, su negocio continuó creciendo. Tengo más poder que todos los médicos y los precios más bajos de la ciudad. Empezó a ampliar la oferta y ofreció a los clientes un tranquilizante para relajarse. ¿También quiere Shanax? Sí. Aquel Shanax es fantástico. No sé cómo puede funcionar la gente en esta ciudad con tanta ansiedad, ¿verdad? Sí. Como era precavido y no quería que le pillasen, comprobaba cuidadosamente las credenciales de sus pacientes. ¿Conoces a algún agente de la DEA o agente de la Junta de Médicos de California? No. ¿Nada parecido? Pero no fue precavido y se convirtió en la estrella de una película de agentes infiltrados. El Dr. Hollywood fue arrestado. En el juicio le retiraron la licencia. Tras permanecer ingresado en un programa de rehabilitación durante un año, tuvo la suerte de obtener una condena de tres años con libertad condicional. Pero lo más probable es que otros hayan ocupado el puesto del Dr. Hollywood para satisfacer la necesidad de drogas de los famosos. Siempre que hay famosos que consumen medicamentos con receta de una forma visible y conocida, surge una parte de la población que quiere imitarles. Como en el resto de Estados Unidos, el abuso de pastillas con receta se está convirtiendo rápidamente en el mayor problema de las drogas ilegales de Los Ángeles. Es un problema enorme. Me he ocupado de las pandillas durante diez años. Y también de la heroína, la cocaína, el crack, de todo. Y esto está creciendo más rápido que todo lo demás. Azota a todas las comunidades. No solo a una zona. Desde las más ricas a las más pobres. Como son medicamentos, la gente cree que es más seguro. Se cree que lo puede hacer porque viene de un médico. De una farmacia. No hay que comprarlo en una esquina de la calle. Creen que es mejor y más limpio. Siete y media de la mañana. El agente Jones y su equipo se dirigen a hacer una redada en una casa de las afueras de Los Ángeles. Les han dado el chivatazo de que unos camellos la están usando para vender pastillas robadas. No tienen ni idea de quién hay dentro. Se acercan armados y preparados para cualquier situación. Policía con una orden de registro. Los agentes tiran la puerta esperando encontrar pruebas de un depósito de pastillas ilegales en la casa. Al suelo, al suelo. Solo encuentran dos adolescentes. La principal sospechosa, su madre, no está en casa. Aún así, los policías no se arrillazcan. Un niño de 13 años puede disparar igual que un adulto. Así que hay que detenerles y esposarles por seguridad. Una vez que está todo en orden, les quitamos las esposas y les explicamos lo que pasa. Los niños no ofrecen resistencia. Hemos entrado con éxito. Ahora veremos si hay alguien más por seguridad de los agentes y después empezaremos el registro. Pero el registro de la casa no da fruto. Así que el equipo se marcha y acude al centro de trabajo de la madre, una clínica de osteopatía. Tras entrar, los agentes encuentran un alijo de pastillas en su oficina y realizan el arresto con discreción. Se llevan a la sospechosa. Irá a la cárcel con billetes solo de ida. Lo triste de las drogas con receta es que los que mueren son jóvenes. Es una locura. Tenemos que entrevistar a familias con hijos de 20 años con sobredosis de pastillas. Porque las toman como si fueran caramelos. Para ellos son golosinas. Las redadas como esta retiran las pastillas de la calle. Pero con una consecuencia aterradora. Cuando no encuentran las pastillas en un médico corrupto, tienen que salir a buscarlas a la calle. Los analgésicos contienen ingredientes derivados del opio. Y si no se pueden conseguir, la heroína callejera es un buen sustituto. Hace poco hablé con el director de un centro de desintoxicación y están recibiendo más heroinómanos que nunca. En la pandilla de Deci en Hollywood todos toman pastillas. Algunos han acabado adictos a la heroína. Vamos a recoger a mi amiga. Ahora está en un centro de desintoxicación. Hola. Entre la gente que sale de fiesta en Hollywood está de moda ser drogadicto. Es algo burgués. Es un lujo ser heroínómano. Ahora es una epidemia. Ha vuelto con fuerza entre los jóvenes. En la clínica todos los jóvenes como yo son heroínómanos. Y he oído hablar de un grupo de chicos de Hollywood a los que conozco que la toman todos juntos. Una vez me encontré a la hija de una estrella de cine fumándola. Yo tuve que parar porque no me lo podía permitir. Usar jeringuillas es para los yonkis. Ellos prefieren fumar la heroína. Es más informal y burgués fumarla, en lugar de meterse picos. Yo nunca me la he pinchado. Soy solo consumidora ocasional. La cocaína, la heroína y las pastillas con recetas se ponen y se pasan de moda en Los Ángeles, como los peinados y los bolsos. Pero hay un producto fijo. Hollywood siempre es fiel a la marihuana. Aquí tengo una bolsita de 6 gramos que vale 5 dólares. Y es de buena calidad. Traficando con drogas en la calle te pueden matar. Pero en Hollywood hay una droga que se puede comprar en las tiendas. La marihuana. Hay dispensarios médicos que llevan vendiendo marihuana desde que California permitió su uso con fines médicos en 1996. En 2011 se legalizó la posesión y venta de pequeñas cantidades. Hoy es un mercado con un valor estimado en 2.000 millones de dólares. Para obtener marihuana legal solo hace falta una tarjeta sanitaria. La ley incluye un amplio listado de enfermedades para las que se puede prescribir. John, el veterano de Vietnam sin techo, obtuvo su tarjeta por un dolor crónico de espalda. Para que se emita una tarjeta, un médico tiene que recomendar al paciente el tratamiento con marihuana. Solo se puede comprar 227 gramos, pero el médico puede autorizar más. John acaba de recoger el cheque de su subsidio y se dirige al dispensario. Perdón, hoy es día de cobro, ¿vale? Sí, así que vamos a comprar un poco de hierba. Vamos a comprar hierba para John, venga. Vamos colega. ¿Qué tenemos aquí? Necesito un gramo de 10 dólares y 30 dólares de a 5 el gramo. Puede que haya hasta un millón de californianos con tarjeta sanitaria de marihuana. Nadie sabe la cantidad porque quienes tienen tarjeta no necesitan registrarse. Los críticos dicen que el sistema es demasiado laxo. Tiremos a otro sitio para repartirla, ¿vale? Ken, un amigo de John, no tiene tarjeta. No pasa nada. John puede comprar fácilmente más de lo que necesita y repartir lo que le sobra. Nadie le pregunta nada. Hemos comprado 30 dólares de marihuana a 5 dólares el gramo. A ver qué tenemos. Unos cogollos muy buenos. 20 dólares eran míos y 10 eran de Ken. Así que le voy a dar a Ken sus 10 dólares. El sistema ha permitido a John cruzar la raya y pasar de ser consumidor a camello. Vamos a ver qué tenemos. Tengo esta y tengo esta que es de la mejor calidad. Esta es de 10 dólares el gramo. Una calada, dos caladas o tres. Así es como la juzgamos. Según las caladas que haga falta dar a la pipa para colocarse. Ya está cargada. John trepichea para ayudar a sus amigos. No lo hace por dinero. Una cosa es hacerlo por mis amigos y otra hacerla por un beneficio que sería muy distinto. Yo no hago eso. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Pero ya que los consumidores como John pueden obtener marihuana para otros... Ven aquí. A los camellos ilegales establecidos les ha surgido un problema. Esto es una balanza. Así se pesa la marihuana. Yogi vino a Hollywood desde el norte de Nueva York a mediados de los años 2000 para triunfar en el cine. Pero como muchos otros, nunca tuvo esa oportunidad. Creo que solo el 3 o el 4% de los actores ganan dinero suficiente para vivir. Porque hay muchísimos actores. Así que recurrió a otra forma de ganarse la vida. Vendiendo marihuana. Ya lo hacía en casa. Y cuando aquí la cosa se puso mal, ya sabía que se me daba bien. Así que probé suerte aquí. Al principio me fue bien. De maravilla. Al principio era fácil encontrar clientes. Tenía todo tipo de gente. Desde tíos corrientes, hasta abogados, médicos, de todo. Desde gente normal, hasta artistas, cantantes u obreros de la construcción. De todo. Pero ahora, la explosión de dispensarios de marihuana está causando problemas a Yogi. Hay tantos dispensarios que es difícil competir con ellos. Y hay veces que yo solo tengo dos tipos distintos. Y la gente me dice que si no tengo más variedad, se va a otro lado, porque no tengo más cosas. Pero ir al dispensario es como ir de compras. Es como ir a la tienda de una marca importante. Puedes ir a mirar, a oler... Es como cuando te vas a comprar una camisa y te la pruebas. Además, mucha gente no quiere o no puede fumarla. No le gusta que haya que fumarla. Y también la hay comestible. Esto es un chupa chups y esto una gominola de frutas. Las puedes comprar por entre 5 y 20 dólares, según lo fuertes que sean. Yogi no puede competir con la variedad, el precio y la legalidad. Sus clientes le están abandonando. Los defensores de la marihuana médica dicen que es una victoria de la ley y el orden. Yogi lo ve de otro modo. Las grandes empresas me están echando del negocio. A la gente, en el fondo, lo que le gusta es ir a la tienda. Ver la variedad, ver las opciones, escoger... Es lo más cómodo para ellos. Es la nueva tendencia. Yogi recurrió a la venta de droga cuando se truncó su sueño hollywoodiense. Pero otros toman medidas más extremas para superar la decepción. Aprecio la miseria. Es la mejor profesora. A la sombra del símbolo del glamour más icónico del mundo, habita una comunidad secreta de drogadictos. Ramsey lleva 6 años viviendo en una tienda de campaña en las colinas de Hollywood. Consume metanfetamina con frecuencia. No me gusta parecer muerto o comatoso. No me gusta perder el control. Con la metanfetamina me concentro mejor. Es más fácil y rápida. Como muchos jóvenes, Ramsey vino a Hollywood desde un pequeño pueblo del este en busca de un sueño personal. Vine a una escuela de diseño de moda. Lo que quería era marcharme de Ohio y hacer algo distinto. Solo tenía 18 años y quería ver California. Y cuando llegué me enamoré de ella. El sueño se evaporó, pero Ramsey se quedó. A pesar de no tener techo, prefiere la vida en Hollywood que volver a casa. En Ohio no hay nada que quiera hacer. No hay ambiente musical ni artístico. No podría colarme como hago ahora en el anfiteatro de Hollywood, o la House of Blues, o en los estudios Universal. En Ohio no se puede hacer eso. Allí lo único que hacen es ver la tele. El cristal de metanfetamina se está convirtiendo rápidamente en una de las drogas más populares de Los Ángeles. Conocida como la cocaína del hombre pobre, es una de las sustancias más adictivas del mundo. Causa más daños al cuerpo que la heroína y el crack. Es barata y fácil de hacer. Y está en todas partes. Es más fácil conseguir speed que cualquier otra cosa. Porque todos los días te encuentras con alguien que la busca o te la ofrece. Es muy fácil consumir metanfetamina a diario. Para Ramsey, las colinas de Hollywood son un refugio y un lugar seguro donde colocarse. Cuando me coloco, no bajo de la montaña, porque no quiero que me resten. Prefiero quedarme aquí sin comida, ni agua, ni cigarrillos, si hace falta. No quiero bajar y empeorar las cosas. Porque me vean con espasmos y actuando raro. Todo el mundo me miraría y sabría que estoy colocado. Pero el refugio de Ramsey está a punto de ser invadido. Llegan los sheriffs del condado de Los Ángeles. Los agentes tienen la misión de expulsar a los yonkis. Pueden causar incendios, es peligroso. Y algunos bajan y se bañan en las piscinas de los vecinos. Hey Johnny, ¿habéis visto a este tío? Algunos son agresivos, pidiendo dinero. Ha habido robos y cosas así. Lo que intentamos es echarles de aquí lo mejor posible. La policía pronto encuentra pruebas de consumo de drogas. Hay acujas en la basura y en los escombros. Aquí arriba no resulta nada raro encontrar material relacionado con las drogas. Es muy común. Los agentes no han acudido para arrestar a nadie. Están colaborando estrechamente con ONGs. Les dan comida y ropa. Y refugio. Les ofrecen un refugio. Pero la oferta suele resultar rechazada. Aceptan darse una ducha y se quedan la ropa y la comida. Pero luego se vuelven a la calle. Si no tienes techo y quieres vivir en la calle, este es el mejor sitio. Nunca hace mucho frío, ni tampoco mucho calor. Ramsey se niega a irse. Y cuando se acercan los agentes, decide resistir. Pero lo hace poco tiempo. Los ayudantes del sheriff de Los Ángeles enseguida le esposan y se lo llevan. Luego continúan barriendo las colinas de Hollywood. La operación de limpieza cuesta 250.000 dólares. Pero la policía no tiene nada de qué acusar a Ramsey. Y unas pocas horas después regresa al campamento. Estamos otra vez en la colina donde me desperté esta mañana, con una pistola en la cara. No es tan fácil como me imaginaba. Pero es esto o la acera. Y tengo demasiados amigos que se han despertado con un ojo morado y los labios reventados. Más me vale encontrar un lugar donde esconder mejor mis cosas para que la policía no me vuelva a apuntar a la cara con un arma tan fácilmente. A pesar del riesgo de acabar como Ramsey, miles de jóvenes deslumbrados por las luces brillantes de Hollywood llegan a Los Ángeles soñando con el estrellado. La gente se deja engañar por la purpurina y toda esa mierda. Y no se da cuenta de que la purpurina en realidad es plástico y lo único que la mantiene unida es un poco de pegamento. No conozco a mucha gente que diga que vendrá a Hollywood para colocarse y ser un jonquí callejero. Pero Hollywood acaba tragándose a la gente y comiéndosela viva. Son las cinco de la tarde y Deci, de 22 años, se está preparando para salir. Ya estoy muy confusa. Este es el resumen de la vida de una aspirante a famosa. Todos los días son iguales, nada cambia. El aburrimiento es desolador, las perspectivas no son buenas. En la calle todo el mundo se prepara para interpretar su papel en el interminable espectáculo de Hollywood. John vuelve a mendigar dinero para la droga. Gracias. El nota está contando su alijo de cocaína. Estoy comprobando la mercancía, viendo cómo es. Ramsey está de vuelta en la colina, esperando conseguir más cristal. No me importa seguir así mientras sea feliz. Y lo soy. No puedo ser más feliz. Deci se pone filosófica. No creo en el futuro. He aprendido que si te preocupas por el futuro, te causa ansiedad. Y si te preocupas por el pasado, te deprimes. Así que hay que vivir el presente, el momento, porque es la única realidad que existe. Es la verdad para siempre. Para los aspirantes a la fama y los yonkis callejeros, la presión de Hollywood siempre se puede aliviar en polvo o en pastilla. Siempre puedes conseguir tu dosis en alguna parte de Los Ángeles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!